Y no va a poder ser porque ahora sí que comienza después de una espera inicial bastante intensa, por fin vamos a poder dar comienzo a la final del campeonato del mundo de Brawl Stars y Squeak que va a ser finalmente el Jem Carrier por parte del conjunto de Humble. Así es, arranca esta gran final con tres gemas en la zona central, Amoya que va completamente agresivo, el counter directo que va Squeak contra Penny, termina cayendo Symantec parte izquierda, ojito también con Luki, Tensai que empieza a ganar terreno, el partido cerrado, Boss que es inteligente, que mete un poco de daño y a Symantec que le está costando mucho, pero mucho trabajo, Tensai que está a nada de ser eliminado, cae el primero, también cae Tensai y Symantec, el partido cerrado, el partido parejo, tres a cuatro. Pues efectivamente la partida que está completamente igualada, línea derecha por parte de Siete Tampo que se quedaba muy tocado de salud, pero que de momento consigue aguantar, el cuatro a cinco en el marcador, la sexta gema que ya cae del lado del cuatro visitante, se incorpora Luki en esas tareas, no sé esa mano, no la entendí, no Luki por favor, no Luki, no Luki, no Luki, no Luki, no te lo acepto. Eso es full nervios, ¿a qué le pegas ahí al botón de la mano si no había pinche nadie? Nada, no había absolutamente nadie, error, nerviosismo, Luki, tranquilo, 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 mano fallada, partida, perdida, y el equipo de Crazy Racoon que arranca con el pie derecho, el equipo de Humble con el pie izquierdo, y esto que está, diez a uno, error, garrafal. Pues la final que no podía empezar de peor manera para los intereses del conjunto de Campbell Neart, no por perder la partida, sino porque esa mano es muy preocupante, es decir, un error de ese calibre solo se justifica con un jugador de tanto nivel por un motivo, los nervios. Nervios, nervios, nervios. Si tienes nervios, mal vamos. Sí, 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 tienes que tranquilizarte, relajarte, porque si no la cosa se te va a complicar. Luki mal, esperemos que venga de menos a más. Sí, y ahora se va a poner Genio en el medio Neart, que yo creo que está mucho mejor, es decir, yo creo que ahora mismo Bossin, la izquierda, zoneando perfectamente, línea derecha, Simantec, está mucho mejor colocado por parte de Humble, así que vamos a ver qué es lo que ocurre, desde el momento la presión de ataque es buena por parte del conjunto local, aunque no están del todo cómodos todavía, vamos a ver si continúan por ese camino, Tensai que termina cayendo, Boss que ahora puede ejecutar un poquito más la presión, primero se va a tener que curar de salud, y en la línea derecha, Simantec, que está haciendo también un buen trabajo. Así es, ojito con Simantec, a ver, empezaron bien, simplemente fue esa mano, ahora el Genio va a la zona central, perfecto lo de Boss, empieza con el Fantasmita, Gana la línea, Boss que quiere, Boss que intenta, Boss que sigue, Sitte, Tampo también está cargando, cargando el básico para hacer más daño, el zoneo, revienta perfecto, 5 a 3 el partido, la manita de Luki, la manita de Luki, todo depende de esos, si pegas la mano bien, no pasa nada con lo ocurrido en la partida anterior, se olvida todo, está moviendo la línea izquierda, Tensai y Boss que saltan por los aires, la partida que se va a tornar un 2 para 2 que en el centro del campo, donde está un poquito mejor Humble, pero no lo suficientemente mejor como para poder robar gemas en campo rival, así que vamos a ver el ataque a la mano, ahora que sí es perfectamente ubicada, Moya, que aún así con el barril va a terminar escapando, y Humble que se encuentra mejor en la partida, pero como digo Nearth, no lo suficientemente. No, no hay mortero, no hay mortero, ya hay mortero y acá la cosa se va a complicar a 7 a 7, va a ser mucha presión el zoneo del mortero y Luki lo sabe, y está completamente incendiado a la parte izquierda, y percarga de Boss perfecta, pero el gadget de Moya es mejor lo que termina siendo, Boss perfecto, Boss perfecto, Boss perfecto, Boss, Boss y el equipo de Humble, que se lleva 17 gemas, y está a 13 segundos para cerrar la partida. Pues cuidado porque comienza la cuenta regresiva, 9 segundos que tiene el conjunto de Crazy Recon para intentar revertir esta situación tan complicada, y creo que no va a poder ser victoria, victoria, victoria para el conjunto de Campbell. Qué bien lo termina siendo Boss, no sé si dando carrito o no, pero sí dando confianza a sus compañeros. Bien jugado, bien aguantado, bien leído, y se empata, ahí está, gran final. Pues espectáculo el que acabamos de ver, 1 a 1 en el marca 2, los nervios que ya se han ido, la mano que ahora no ha sido tan, 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 tan garrafal como antes, y la partida que ya comienza para dar al ganador en el día de hoy de este primer set de la final. Pues vamos a ver cómo plantean otra vez el partido, ahora hay cambio de líneas, ahora hay cambio de líneas, veíamos a Moya en la parte derecha, y Boss está pegando, míralo, míralo, pega y 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 luke que tiene 4, y el equipo de Crazy Recon que no tiene absolutamente nada. Bueno pues ahora terminaba cayendo Boss por fin, porque parecía inmortal, Moya que hacía lo propio también en línea central, lo que le permite a Luke recoger esa quinta gema adicional, y que pertenecía al campo del Crazy Recon, 6 a 1 en el marcador, ventaja favorable, al conjunto de Humbley viene, llega Boss de nuevo papá. Está pegando todo, metió 3 básicos y los mandó a guardar, perfecto, Boss que sigue, el Silence inteligente, Luke que tiene la mano, perfecto para quitar el mortero, hay que quitar eso, hay que eliminarlo, hay que tomar la ventaja, y el marcador está 7 a 5, pero no hay confianza, perfecto lo de Simante que eliminando a la pene. 11 gemas, 11, 11 del equipo de Humbley, están a nada de cerrar el primero, hay que aguantar con todo, Luke que me lo manda la doramira a descansar, y ahora Lambert empieza con el zoneo, Simante que levanta 11, se viene nuevamente la cuenta regresiva, y Boss que está en la zona central, la mano la tanquea el mortiro, esto no se acaba, esto no se termina, el contador que sigue, son 6 segundos, ahora 5, y tenemos la victoria para... Victoria para el conjunto de Campbell, para poner a su equipo por delante en el marcador, la final, 1 a 0. Pues ahí está, arrancan con ese primer set a su favor, y Boss, madre de todos los santos, dios. Exagerado, es increíble lo que está jugando Boss, no tiene sentido, cuidado, el MVP de las semis fue Simantec, o sea que hay jugadores aquí, es que Luke es una bestia también, por lo cual, mucho cuidado con Humbley, ahora bien, quiero hacer un llamamiento a la calma, porque Crazy Recon empezó perdiendo la semifinal y ganó, o sea esto no vale de nada, hay que hacer 3, no 1, son 3. Aquí hay que hacer 3, porque si no la cosa se te complica, no entiendo ahí qué pasó, fue la hipercarga de Squeak, la aventó la Super, y luego por qué se llenó de... No tengo idea, no estaba viendo la repe, pero igualmente te digo que sí que ha habido imprecisiones por parte de los dos conjuntos, por parte de los dos conjuntos ha habido imprecisiones que pueden ser también tema del primer set, de que luego vas cogiendo carrerilla, ¿no? Así que bueno, ahí estamos viendo las estadísticas, yo creo que están bien en general, es decir, no veo nada destacable, sí que es cierto que vemos 9 kills por parte de 7 tampos, pero bueno, tampoco es que sea una barbaridad, y además de eso os voy a contar que nos vamos a ir a un segundo set, que va a ser Mapa de Hot Zone, Mapa de Open Business. Pues efectivamente tenemos de nuevo a Frank, ya lo hemos visto antes con Simantec y les ha ido bien, lo que pasa es que aquí no sé si va a ser la misma historia, vamos a verlo, sí que es cierto que por lo menos lo que podemos saber es que a Simantec se le da bien, eso sí, eso es seguro. Se le da bastante, pero bastante bien ahí el Frank a... No hay tanto DPS para bajarte a un Frank por parte de Crazy Recon. Yo creo que, bueno, evidentemente el Max sí, pero no hay una cantidad de hard DPS. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre porque de momento el conjunto de Crazy Recon es el primero en ocupar esas zonas que otorgan puntos. Pero rápidamente Humble le dice que no, en que aquí se van a situar ellos, que ese es su punto. Tensai que tira de gadget para esquivar la super de Lucky y los puntitos iniciales que caen del lado local. Están gastando demasiados recursos en este inicio y nada más va un 19 a 4%. Ojito ahí, Simante que quiere, Simante que pega, termina eliminando al gemelo. 15, 16, 17 empiezan a puntuar, empatan el partido y ya se pusieron en ventaja. Pues fíjate que la ventaja ya la tiene el conjunto visitante, pero de nuevo se vuelve a voler del lado del cuadro local. Boss que está haciendo las tareas, ejecutándolas perfectamente. Lucky que termina cayendo y se viene Simantec y de momento Humble que termina por controlar la zona central durante un porcentaje de tiempo espectacular. Vamos a ver la hipercarga por parte de Tensai, se viene con velocidad. Moya que tira de gadget, cuidado porque termina cayendo Lucky y es el turno por parte de Crazy Recon para empezar la remontada. Pues ahí empieza la remontada del equipo de Crazy Recon con un 41% Simantec con el frango. Vamos a ver si consigue tirar la ulti. Ojo con Boss, ojo con Lucky. Moya en la derecha, perfecta la hiperrecarga de maravilla con todo. La cicla dos veces. El partido aún así, Spiuk está cerrado. 68 a 53, todavía no se acaba absolutamente nada. Pues efectivamente y ahí se viene Simantec a la desesperada que tira de hipercarga pero termina cayendo. Yo creo que se equivoca al jugador y que tendría que haber esperado un poquito que llegaran sus compañeros. Boss que penetra de nuevo, termina cayendo y no me está gustando cómo está jugando Humble esto. Se le está complicando, se le está complicando. No hay muros, se están curando. Esto creo que es cuestión de... Este es de tiempo, esto es de tiempo. Sí, al final Nears el problema que yo creo que comete Humble aquí es entrar de uno a uno y sin orden. Después de que Crazy Recon controle la zona central. Así que ni hablar victoria para Crazy Recon. Humble tiene que hacer los deberes. No me ha gustado mucho cómo han jugado esta partida. También hay que decirlo, ¿no? El punto acá es que el surge de Boss, nivel 2, nada más. Pero cero, cero de cero. No ha servido para nada ese surge. Así que bueno, continúa el partido. Por supuesto que esta situación se puede revertir. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Porque en la partida anterior Humble sí que tuvo un momento bastante bueno. Y cuidado porque ahora sí que están ocupando la zona central. Nuevamente, nuevamente tienen esa ventaja. Ahora sí está curando una verdadera locura ese Byron en la zona central. Boss que sigue siendo nivel 1. No, hay que cargar el nivel 2 o hasta el nivel 3 para que... Hay que aguantar ahora. Ahí está el nivel 3. Y ahora vamos a ver el control que pueden tomar. 39, 48 para asiento el equipo de Humble. Controlando todo, 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 todo el Centrespeo. Odoto, 50% de ventaja favorable al conjunto de Humble que empieza a saber qué es lo que tiene que hacer. Empieza a colocar sus peones y cuidado porque la ventaja empieza a ser demasiado peligrosa. El conjunto de Crazy Recon que no está encontrando la manera de hacerse con el control de ninguna de las líneas. Doble hipercarga por parte de Campbell. 80% de ventaja. 80 y con tanto se acercan al 90. Hipercarga terrible. Revienta todo el mapa. Boss que tiene la hipercarga también. Y ahora, 97, 98. Y victoria, victoria, victoria para el conjunto de Humble para empatar el segundo set. Uno a uno se empata todo, nada para nadie. Y el equipo, el equipo de Humble que lo hace bastante bien. Y ahora sí, Boss que carga el nivel. El nivel 3, el nivel 4, el nivel semidios. Y la diferencia es notable. Pues efectivamente, uno a uno en este segundo set. Es Humble que encuentra la mecánica para llevar a su equipo hasta la victoria de momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque en esta partida empieza un poquito mejor Crazy Recon. Aunque eso también ocurrió en la partida anterior. Y el conjunto de Humble que poquito a poco se va ubicando en el centro del campo. Neart, eso sí, de momento sin kills. Sí, no hay kills. Y Boss que está buscando el nivel 2. Sabe que lo necesita. Perfecto lo de Simante ganando la molla en la parte izquierda. Boss que carga. Boss que quiere. El equipo de Humble que está dando la sorpresa. No se dice la sorpresa. No entiendo nada. 41 y contando Crazy Recon. 9% intentan tomar nuevamente la zona central. Lucky que tiene a la pos. Y Matensai obligado a gastar gadget. Boss que saca la kill importante. Sí, ahí, ahí está Simantec también en la zona central. Le avientan al gemelo. Ulti del Gale disponible. Boss perfecto que saca la kill. Boss que tiene la hipercarga. Boss que sigue vivo. Y Lucky que llega a curarlo. Casi 70% el partido. Bastante cerrado. Pues efectivamente brutal lo que está jugando el jugador español. Ahora Tensei que termina cayendo de nuevo. Humble se vuelve a poner en el centro del campo. Y los jugadores que empiezan a recuperarse de salud. Doble hipercarga por parte de Surs. Por parte de Simantec. Y Lucky que se queda curando. Que se queda farmeando. 90%. Y esto va a ser la gloria. Esto va a ser una bendición. Porque puede ser la victoria. Pero cuidado porque falta un 2% Nearth. Falta un 2%. Vamos a ver si entran. Falta 1%. Victoria, victoria, victoria. Para el equipo de Humble. Pues espectacular lo que estamos viviendo en el día de hoy. Victoria para Humble. Espectacular. Histórico. Crazy Recon. Está sufriendo una auténtica salvajada. 2 a 0 en el marcadar. No nos vengamos arriba. Yo no me vengo. Perdón por... No me vengo. Perdón. Que no me vengo. Vale. Paso. Por favor. 2 a 0. Muy bien. 2 a 0. Hay que hacer 3. Sí. Cuando llevábamos uno que te dije que hay que hacer 3. 3. Ahora llevamos dos y que te digo que hay que hacer 3. 3. Pues ya está. Aquí no se ha ganado nada. Hay que hacer 3. 2 a 0. Pero bueno. Hay que comentar las cosas. ¿Cómo estás jugando? Humble, papá. Lo que jugó... Te voy a decir quién. Y no sé si el chat esté conmigo. Dilo, dilo. Lo que jugó... Lucky. Lucky. Es que Lucky cómo ha curado. Curo y curó y curó y curó y curó. O sea, no sé cuántos básicos falló al momento de curar, ¿eh? Ah, no tiene sentido. Yo creo que falló dos o uno. Es que son muy buenos los tres. Ese es el punto. Lucky curó una verdadera locura. Así como... Como lo... No lo criticamos, pero como falló la mano y recalcamos, ahora curó. Fui mal con la mano. Sí, sí. No, no. Pero ahora curó una verdadera, pero verdadera locura, ¿eh? Mira, la Star Power tenía yo la duda de los segundos. Dice, el rival marcado por la Super Devil no puede recargar el ataque durante 5 segundos. Es mucho. Es una locura. Es mucho. Es mucho. Es una locura. Así que vamos a ver si se lo ponen, ¿vale? Nos lo van a mostrar los grafismos y queremos ver si vamos a tener esa Star Power y que le va a impedir al Kenji recargar y ahí está. Lo tiene puesto. Lo tiene puesto. Lo dijo y lo hizo. Tiene puesta la Star Power, Diosito Santo. Creo que a nosotros nos lo dijo en el hotel. Y el counter de Kenji Belcon en la otra Star Power. 100 a 100. Empiezan a ganar Terrino. El parretidito. El parretidito que pinta, pinta, pinta. ¿Dónde? Pero cambiar líneas a dónde? ¿Cambiar líneas a dónde? Si te tampoco que no puede hacer nada. Ojo, Panluqui. Ojo con vos. Y se viene el daño. El daño, el daño, el daño. De momento. 183. Combo, el bien planteado en la zona central. Sí, yo decía de cambiar líneas porque veía mal a Simantec. Pero si me vas a hacer eso en línea derecha, mejor no cambies nada. Fíjate, Simantec precisamente terminaba cayendo. Cuidado porque se puede venir ahora al ataque por parte de Chris y Recon. Y puede ser bastante peligroso. Y los jugadores por parte del equipo visitante que empiezan a tocar la caja a la torreta. Y que se viene perfectamente colocada para tanquear un poquito de daño. Y si te tampoco que le está pegando. Y también lo está haciendo la Lola. 78 a 83% ventaja para Raccoon. Esto está abierto. Esto está para cualquiera. La moneda que esté en el aire. Y de voz en la zona central entra Simantec. Desgasta la caja. Y Luki que queda vivo. Y todo. Todo el equipo de Humble en la zona central. 78 a 51. Sitte, Tampo, que también quiere. El clon que no duró ni un segundo. Diosito santo. Terrible, lamentable. Simantec saca aquí lo importante. Busca y retrocede. Hipercarga de Tensai arriba. Vamos a ver qué es lo que hace. Sitte, Tampo, que no llega. No llega. No llega. Y Tensai que quiere. Y Luki que aguanta. Y el partido 78 a 51. Pues cuidado porque termina cayendo Luki en ese centro del campo. Simantec conecta perfectamente. Pero que puede terminar cayendo doble super. En este caso la segunda no conecta la caja. Yo creo que era premeditado. 78 a 41% la ventaja. Que es favorable al conjunto de Humble. Hipercarga en línea derecha por parte de Bosque. Termina cayendo. Y llega Simantec en la ayuda. Necesita Humble ahora ejecutar perfectamente las labores defensivas. Veamos si lo consigue en ulti por parte de Kenji. Saca kill de Luki. Ojo con el daño que se puede venir. Es la hipercarga. Es el clon de Lola. Es mucho daño. Hay que aguantar la defensa. Bosque coloca la torreta en la parte izquierda. Hipercarga en la derecha. 15 segundos. Está acabando el partido. Se está terminando. Cuidado, cuidado, cuidado. Focuse la torreta. 68, 55, 49%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Colet que se escapa. Simante que se escapa. ¡Victoria! ¡Victoria, victoria, victoria! Por el conjunto de Fahambe, el metro y todo. Me arco de posar. El sexto. ¡Victoria para el equipo de Humble que se está llevando el partido! Simante que toma la mejor decisión de la noche. En ir a tirar la hipercarga a la caja. Match World World Final. Me voy a poner encima de la mesa. Lo que sea final, punto de final, punto de campeonato. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que estamos viendo hoy es historia del videojuego. La línea derecha perfectamente ganada. Vamos a ver si Lucky y vos son capaces de penetrar. De momento, si te tampo que queda perfectamente marcada. El ataque que continúa por parte de Humble. Moya que tiene que reincorporarse las tareas defensivas. Bosque termina cayenda. Y de momento, ninguno de los dos equipos es capaz de conectarle a caja. El partido que está calmado. El partido que está tranquilo. Y Spiuk ya te pusieron seguridad atrás. No me la van a poner con la que estamos aquí liando. Diosito santo, Diosito santo. 96 a 100 por ciento. El partido que está arrancando. El partido que está parejo. El equipo de Humble que quiere. 96 a 100. Nada para nadie. Bosque en la zona central. Perfecto que se pega. Perfecto que impacta. Tensai también que quiere. Ojo con la torreta de Jesse. Simante que tiene la super y empieza con la primera. ¡Claro que la hace! 96 a 90. Pues 96 a 90. De momento, la ventaja favorable al conjunto de Humble. Pero cuidado porque si te tampo está perfectamente colocado. Hipercargas en la línea derecha. Que no sé si llegan a conectar del todo correctamente. Simante que se va a quedar como último jugador en defensa. Y si te tampo que de momento no se atreve a atacar. No puede. No quiere. Ahora sí que lo hace Lucky que le está haciendo frente a Bosque. No le importa nada. Bosque quiere. Bosque va y Bosque presiona y empieza a desgastar la caja. Ojo con el básico que mete. También está si te tampo en la parte de abajo. Pero arriba hay mucho DPS. Ojo con Bosque. No tiene la super lista. Ahora sí la carga. Simante que en el centro. Se ha muerto Lucky. Lucky termina cayendo y hay mucho daño de a gratis. Entonces entra Colette en la parte de arriba. Qué final estamos viviendo. Espeo. 67 a 67 por ciento. La partida empatada porcentaje. Esto es un guión que ni en el mejor anime que hayáis leído en vuestras vidas. El conjunto de Hamel que intenta de nuevo colocarse en el centro del campo. Para intentar ganar una línea. Para intentar ejercer la presión. 25 segundos. Para la finalización de la partida. La final que está que arde. Se viene el ataque por parte de Crazy Recon. Hipercarga por parte de Lucky. Se viene el ataque. La tira perfecta. 15 segundos. Se está terminando esto. Mátelo. Siete tampo que pisa la trampa. 64. 42. Si tenemos o no tenemos. Se está acabando. Hay que poner el peso ahí. Sí o no. 37. 47. Y victoria. Victoria. Para el conjunto de Hamel. Nuevo campeón del mundo en Brawley Stars. El equipo de Humble. Que se alza con el trofeo en este 2024 espío. Victoria para el conjunto de Hamel. Para llevar a la comunidad hispanohablante al primer mundial de la historia. Pues ahí está el equipo de Humble. El equipo de Humble. Que lo hace de la mejor manera. Y se queda con el campeonato del mundo. Por favor. Ya es hora. Bien. Grande vos. Gracias. Gracias. Gracias vos. Gracias Lucky. Gracias Imantec. Ya se me da un infarto. Gracias Kenyan. Gracias Humble. Campeones del mundo. Que le han dejado de meter un 3 a 0 a los chicos estos que han ganado 2 mundiales. Sí, mantec, sí, mantec. Ay papás. Pues ahí está. Levantando el trofeo. Merecidísimo. Aquí ya no hay nada que decir. Y ahí está la celebración por parte de los ciclos del conjunto de Hamel. Que acaban de llegar a la cima. No se puede hacer mejor. Campeones de la liga regular en Europa. Llegan al campeonato del mundo y ganan la final 3 a 0. ¿Qué es esto? Bien, 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 bien. Bien. El Humble lo ha accionado. Felicitaciones para ellos. Cimante campeón del mundo, loco. Merecido, eh. Ay, Diosito santo. Merecido que lo tiene. Felicitaciones para ellos. ¿Y qué te puedo decir, Spio? No sé. Qué grande el equipo de Humble. Ay, Dios. Qué barbaridad. Humble campeón del mundo. Por fin tenemos un hispanohablante que es campeón del mundo. Me alegro un montón por vos, la verdad. Es que además es un chico que me cae muy bien. Sí. La verdad. ¿Qué se le ve tan humilde? Es que es bueno rabiar encima, tío. Sí, 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 lo hizo muy bien. Bastante, bastante bien. Ay, Dios. Es un momento, eh. Iba a hablar Symantec porque es el que está acostumbrado más. Looks great. Looks great on you, Symantec. How are you feeling, buddy? Try to put it to words. The emotions that you're feeling right now in the Superfest Arena. Any emotion you can think of, it's coming to my mind. Happiness, all the energy we put in this year, it's all paying off. Finally, new roster this year, but Boss Insane, Luki Insane, Kenan Insane. All of us, Luki Insane, everything is just kind of together. It's worked out, and I'm almost crying. It's so nice. It's great to see the emotion. We can tell how much it means to you. The crowd are absolutely loving it. You had such a great reception, Luki's first Worlds as well. And you kind of had a bit of a situation at Worlds. You were having a tough time, and it feels like the curse has lifted, right? Yes. I was new to literally not win a single Worlds match and have a second place curse. I broke both of them. I got off group stage. I got off quarterfinals. And I won the Worlds final. Grande. Now, as we can all hear, both at home and right here in the arena, the support has been overwhelming. The fans have been absolutely brilliant throughout this entire weekend of competition. Is there anything that you guys would like to say to them? Thank you to every single supporter right now on the stage, wherever you're watching, to everything. Not only this year, but years before, the one before that, before before that. I love you all. Thank you both for supporting us. Thank you. Just one more thing. One final thing before I let you go. $400,000. Yeah, I know. Did you forget about that one? The Brawl Stars World Championship belt. And also, Symantec has been voted MVP of the Brawl Stars World Finals. Ojo, el MVP. Y mira lo que hace, mira lo que hace. Y mira lo que hace. Bien, 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 bien. Congratulations one more time. We're going to get you to lift that championship belt one final time. Ladies and gentlemen, for the last time at the Brawl Stars World Finals, your champions, Humble! Well, pues, enhorabuena para el conjunto de Humble, todo el octavo día, no me lo estoy creyendo. Nuevo campeón del mundo de Brawl Stars. Thank you so much to everyone for watching. Así es, así es, así es. Estoy, estoy, tampoco que me la, no me la creo, eh. No me la creo, no me la creo. Así que, bueno, pues, felicitaciones para el equipo de Humble, ¿no? No me la creo, no me la creo, no me la creo.